Porque ahora estamos con Noraliz Romanos y le vamos a presentar al nigeriano que juega en la Argentina. Hay un nigeriano que juega en la Argentina. Me imagino Noraliz que va a hinchar por Argentina, ¿o no? Bueno, eso es lo que esperamos. Realmente es lo que esperamos, Esteban. Muy buenos días. Se llama Félix Orode. Hace bastante tiempo, hace unos cuantos años que está aquí en la Argentina. De hecho, formó su familia, tiene dos hermosos hijos, tiene a su mujer. Te vamos a pedir, por favor, vení, Félix. Muchísimas gracias por atendernos. La gran pregunta, yo te doy esto y mientras tanto, allí contestarle a la gente. ¿Por quién hincha? Seguramente por Argentina. No, yo voy a hinchar por los dos equipos. ¿Cómo por los dos equipos no se puede? Uno y el otro, no pasa los dos. No, porque mi familia son de acá y mi hijo, mi mujer, así que yo tengo que apuchar por los dos equipos. Vos tenés ganas de llegar al seleccionado nigeriano en el próximo mundial. ¿Esto es así? Sí, 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 ojalá, ojalá que sí. Después de su 20, que yo jugué en Nigeria, bueno, no me toca, pero yo creo que ojalá que este año, este año me pueda tocar más adelante. Claro. Bueno, le voy a dejar una última pregunta mía y después Esteban te está escuchando, por supuesto, Félix. Mi pregunta es, ¿cómo ves al equipo argentino? Y si efectivamente tenemos esta posibilidad, esta esperanza de poder seguir. Sí, yo lo vi al equipo bien, lo que pasa es que los dos partidos que jugaron no ganan ningún partido, pero sí, sí, pero yo sabía que es fútbol, ¿no? Fútbol hoy se gana, pierde, empata, pero yo creo que hoy Esteban va a salir a jugar. Esteban te está escuchando, Félix. Félix, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Bueno, yo me imagino que vos vas a ver el partido con la camiseta de Nigeria, pero vos tenés un hijito que nació acá, en nuestro país, en Argentina. Dos. Él, él, dos, ¿le vas a poner la camiseta de la selección argentina a tus dos hijos? No, 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 la verdad que nosotros vamos a ver el partido en casa, tranquilo, sin camiseta. Sin camiseta. Para, 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 no, sin camiseta, tranquilo en casa. Ajá, muy bien. Bueno, cuando, va a llegar el momento que puede, puede pasar, un gol de un lado, un gol del otro, los goles sí se festejan, ¿se respeta eso? Sí, no sé, sí, seguro. Por ejemplo, mi mujer, como ella de acá, también, ella quiere mucho la país de su, la selección de su país, y yo creo que se hace igual a Argentina, lo festeja como todos, se hace en Ejera, también vamos a festejar. Muy bien. ¿Y qué crees íntimamente que pueda llegar a pasar? Porque vos sabés, jugás al fútbol, la tenés clara. Y puede pasar cualquier cosa, porque ese fútbol puede pasar cualquier cosa. Sí, sí. Félix... No se quiere jugar. No, 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 puede pasar... Claro, hay que jugarlo, jugála. Entre tanto, en estos días, ¿no? Cuando usted se sabía del partido con Nigeria, hubo muchas cargadas entre tus amigos, cargadas en la calle. ¿Qué te pasó a vos? No, sí, sí, cuando, 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 Nigeria quiere jugar contra Islanda, bueno, aguanta a Nigeria, ojalá que gane a Nigeria, pero ya está, el partido ya pasó, ahora me gané, soy mi amigo. Si gana a Nigeria, te pego, te pego, Félix, es un chiste. Yo sabés que es un chiste, la verdad que, sí, me cargan mis amigos. Bien, bien, bueno, muchísimas gracias, Félix, ¿eh? Gracias por atendernos. No, gracias a usted. Ojalá que tus hijos puedan festejar mucho el partido hoy. Ojalá, ojalá, muchas gracias, un abrazo. Y la mujer. Y la mujer, y la mujer, ¿no es cierto? Gracias, Noralís Romanos.